¿Presentan alguna iniciativa? Por primera vez en la historia es oposición, ¿no? Sí, de todas maneras tenemos un bloque que va a ser bastante sólido y la legislatura, esperamos encontrar una legislatura donde tengamos voz y voto en igual forma a todos los integrantes de la legislatura, siempre con más respeto y de gobernabilidad, ¿no? Bueno, y en la convivencia con la gente de Figueroa, ¿qué es lo que prevén, qué es lo que estiman? ¿Hubo ya algún contacto? Nosotros, por ejemplo, entrevistamos a Yamila Hermosilla, que va a ser colega tuya, diputada, y ella nos decía, ¿no? Yo soy una mujer del MPN, digo, ¿esto va a pesar al momento del diálogo, del debate, de la relación? Somos todos representantes en su mayoría del MPN, quienes hemos compartido muchos ideales y seguimos compartiendo muchas visiones de nuestras localidades, precisamente, Yamila, compartimos la localidad y sabemos, vemos las dos las realidades de esta localidad. Partiendo desde, como te decía, el compañerismo, el diálogo, pretendemos tener una legislatura que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, Cutralcó ha tenido legisladores ausentes, ¿no? ¿Ustedes van a tener, van a marcar un poco más la presencia en Cutralcó? ¿Te puedo hablar a título personal? Sí, sí. Soy una persona que está forjada desde el trabajo, y desde el trabajo en equipo, sobre todo. El mismo hecho de trabajar muchísimos años en defensa de los trabajadores y poder volcarlo ahora a toda la comunidad, precisamente, yo pretendo ser muy federal y muy territorial también. Bueno, supongamos que en esta hermandad, digamos, entre comunidad y el MPN, ¿ustedes qué sensación les causa la posibilidad o, sí, la posibilidad, de que la gente de comunidad pueda retornar al MPN? Yo creo que todo lo que tengamos que hablar, siempre se va a tener que hablar de cosas adentro, esto lo veremos con el tiempo, pero yo no tengo problema con la gente de comunidad, ya tengo compañeros con los que he compartido, y nos llevamos bastante bien, no tenemos nada para reprocharnos. Y quizás el hecho de que, bueno, vamos a tener que discutir en profundidad muchas cosas, pero bueno, siempre dentro del marco del respeto, ¿no? Claro.